22.980 euros. Nos encontramos con la casa y luego ya tiene tres habitaciones y un baño. Tiene luz, tiene agua, lógicamente en el precio en el que vamos a sacar la casa, que está en la parte inferior del vídeo, esto no es el palacio de Batilhan, ¿vale? Onde no hay no se puede sacar, sale a este precio porque lógicamente la casa necesita mimitos. Si no tuviera este aspecto, lógicamente partiríamos de otro precio. ¿A qué teléfono tienes que llamar? Al 6650-89270. ¡Chao!